amigos que hay gusto saludarles aquí les tengo el pronóstico del tiempo y este es el panorama que estaremos viendo en las próximas horas ve usted tenemos buen tiempo prácticamente para todos zacatecas la presencia de algo de viento y eso es todo entremos al detalle para contarle que aquí en la capital vamos a amanecer en dos el viento casi en los 20 kilómetros por hora y la máxima estará en los 18 mismos 18 que se prolongan de aquí al lunes la única fluctuación el domingo donde podríamos ver los 17 este es el pronóstico del tiempo de mega noticias